La capital del folclor reconoció durante la segunda noche del Festival de Folclor de San Bernardo al gran maestro Vicente Bianchi en una emotiva jornada que contó con el tributo en la voz de Gloria Simonetti y el piano de Valentín Trujillo. En la ocasión, autoridades, folcloristas y artistas cruzaron filas para pedir públicamente que el Premio Nacional de las Artes sea entregado al maestro de la música. Nosotros como músicos y como chilenos lo único que desearíamos es que este año se le concediera el Premio Nacional al maestro Bianchi. Yo creo que es válido que San Bernardo pronuncie este llamado a que él sea nominado en su Premio Nacional. El premio para Vicente Bianchi hay que exigirlo, basta de pedirlo, con pedirlo no le hemos sacado nada, exijámoslo. Yo creo que estos homenajes que hace el festival es una reactivación de la memoria y de nuestra identidad. El Festival de Folclor de San Bernardo que se dé el espacio para hacer estos homenajes a gente reconocida por nosotros en la memoria emotiva es maravilloso. Chile todavía está en deuda con Vicente. Hace años que estamos pidiendo para Vicente el Premio Nacional de Arte. Esperemos que a futuro podamos dárselo. En esta segunda jornada y con un anfiteatro repleto con más de 7.000 personas, el Bafona repletó el escenario con un entusiasta público que fue invitado a bailar cueca, presentando además un recorrido del norte y centro y un ovacionado homenaje a la gran Violeta Parra. Los San Bernardinos de Juncal actuaron como dueños de casa con una alegoría a la tonada. Por su parte, el conjunto de proyección folclórica granero realizó una puesta en escena del espíritu de la cueca chilena. El invitado internacional de la noche fue el grupo Imagen Perú, mientras que la folclorista peruana Cecilia Gurmendi recibió un gran reconocimiento. Finalmente, el folclor andino del grupo Canty fue la presentación que dio cierre a una emotiva segunda noche del Festival Nacional del Folclor. ¡Suscríbete al canal!